En esta ocasión, en Analizando Tus Ilustraciones, si sé que la luz viene desde aquí, mi lógica. Si es que agregáramos un tono extra de sombra más ligero, ¿cómo sé que aquí va de esta manera y no de esta otra? Y algo que te ayudará mucho a mejorar las sombras, es el... Hace ya un tiempo que hicimos la primera parte de esta serie, y hoy veremos unas cuantas ilustraciones más, pero esta vez nos vamos a enfocar directamente en las sombras, que sé que es un tema que a veces es difícil de dominar, pero no es imposible. Espero que estos puntos que voy a mencionar te sean de gran ayuda para ti. A estas ilustraciones, yo les agregaré un fondo para ver qué tal se ve el trabajo de estos chicos con el mío, haciendo como una especie de mix. No olvides dejar tu comentario sobre cuál de estos es tu favorito. Pasemos con la primera ilustración entonces. Este chico llamado Aaron dice... Hola, soy tu gran fan señor. Aprendo mucho de ti. Eres del mejor. Tengo una confusión acerca de la sombra oscura y la sombra clara que hice. Algunas imágenes te envían. Por favor míralas y discute mi debilidad. Gracias, amor de Pakistán. Amor para ti también amigo de Pakistán. Grande tu apoyo. Muchas gracias. Tenemos la ilustración de una chica que, la verdad, está muy bien trabajada. El cabello se ve súper bien. E incluso el tema de la ropa tiene un muy buen look. Muy bien ahí crack. Para esta ilustración podemos mencionar el tema del color base que lo veo muy apagado. De hecho, algo que te ayudará a tener buenos tonos para las sombras es tener un buen color de base. Por eso se llama así, porque es la base para que después tú vayas construyendo el resto del proceso. Entonces selecciono todo su color piel y me voy a edición, editar colores, volver a colorear y armonía de color. Ten la costumbre siempre de usar mucho esta herramienta. Para mí, yo la considero una herramienta de oro, porque ayuda a mejorar bastante el color. Le puedes dar más intensidad, más claridad, hacerla más oscura, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que lo uso muchísimo cuando estoy haciendo una ilustración. Es una de mis herramientas que nunca falta. La idea con esta herramienta es ir probando intervalos con cada uno de estos ajustes. A veces el color de piel no cuadra con la iluminación que tiene. O la intensidad no se ve bien con la iluminación. O el color no se ve bien con la intensidad. O incluso hay veces que ninguno se ve bien con ninguno. Entonces empiezas a probar cierto número con otro. Aquí puede estar 15 y acá 90. O aquí puede estar 15 y aquí 88 y así. Así que solo tómate el tiempo que necesites para obtener el tono ideal. En este caso no tengo la imagen original para ver las sombras, pero podría decir que viene desde aquí, por las sombras que él le ha puesto. Este tipo de análisis que he mencionado más de una vez es de una gran ayuda para hacer las sombras. Por ejemplo, si sé que la luz viene desde aquí, mi lógica me va a decir que esa luz va a impactar en esta parte de la nariz. Y gracias a eso, en esta otra parte va a haber una sombra. Ya sé que aquí va una sombra. Y eso es lo que ha hecho Aaron. Ha puesto bien aquí esta sombra. Ahora, el delineado me dice que la forma de su nariz sigue esta línea. Así que la sombra también va a seguir esa misma línea. Y yo sé que es solo un detalle que quizás nadie lo va a notar. Pero esos pequeños detalles harán que tu ilustración resalte aún más. De hecho, siguiendo esa misma idea, yo incluso puedo darle más profundidad agregando un tono más oscuro en esta parte de aquí. Tiene un poco más de detalle con este tono, ¿verdad? Tú también úsate mucho el tema del análisis de la luz para agregar estas sombras y así tendrás una mejor idea. Y sabrás mejor en qué partes agregar sombras. Y recuerda también poner estos tonos en las partes importantes de la cara, como los labios, los ojos e incluso los dientes. Eso le dará más profundidad a la vista. Como ves, solo hemos retocado el color de la piel, los tonos y hemos agregado una que otra sombra. Así que agregando un fondo, tenemos este resultado. Pasamos a la siguiente ilustración de nuestro colombiano y él nos dice Hola, soy Estefano, soy de Colombia. Te quería agradecer por estas clases que diste, porque desde que he visto tus tutoriales, he notado un poco la mejoría al ilustrar. He hecho varios, pero te enviaré dos. De antemano, muchas gracias y saludos. Posdata, disculpa el desorden. Saludos para ti también, amigo. Y qué bueno saber que estos videos te han estado ayudando. La ilustración que he escogido es esta de aquí, la de Yuya, que sinceramente me encanta como se ve. Has hecho un muy buen trabajo aquí. Algo que veo que me descuadra mucho, es esta parte de aquí de su cuello. La sombra tiene un aspecto extraño, ¿verdad? Primeramente vemos que la luz viene de este lado, porque claramente hay una sombra muy pronunciada aquí. Y esta sombra hace que no se vea bien. Entonces podríamos buscar una manera diferente de hacerlo. Puedo eliminar esto y guiándome con la foto, intento copiar esa misma sombra. Creo que ahí se ve un poco mejor, ¿no? E incluso ya puedo agregar una sombra de un tono más oscuro aquí, una vez que tengo esta sombra. Si es que agregáramos un tono extra de sombra más ligero, incluso podríamos hacer este detalle para darle más profundidad. Con la sombra nuevamente de su cara, sabemos que la luz está de este lado. Y nota como esta sombra en esta parte, igualmente lo hace ver extraño. Si cortamos esto y agregamos la sombra respectivamente aquí, ahí gana un poco más de fuerza. Ahora, ¿cómo podríamos mejorar el tono de las sombras? Bueno, primero, teniendo un buen color base, usando la armonía de color como vimos en la primera ilustración. Una vez que tengas las sombras, te vas aquí, haces clic en este círculo de la sombra que quieres mejorar y usamos nuevamente la armonía de color. Por eso es importante tener separadas las capas con sus respectivos elementos. Así, al momento de querer editarlos, será mucho más fácil. Entonces, con esta herramienta, nos tomamos el tiempo de buscar un buen tono. Como te comenté, juégate con todos los intervalos hasta obtener un buen resultado. Y no hagas esto solamente con la piel, sino con todas las partes de la ilustración para tener buenos colores y tonos al final. Y aquí nos deja ver claramente que las iluminaciones están muy fuertes. Podemos arreglar esto bajándole la opacidad y con la misma herramienta también si es que es necesario. Con un fondo de color, tenemos este final para Yuya. Pasamos a una tercera ilustración y esta chica llamada Vanessa escribe. Buenas tardes, mucho gusto. Quería decirte que admiro mucho tu trabajo con las ilustraciones. Se requiere mucha práctica y estoy en eso. Te juntaré una de las imágenes con las que he practicado para que la analices y me digas que tengo que mejorar. Me ha costado mucho hacer las sombras como las aplicas, por eso le añado un desenfoque. No sé si está bien. Ojalá puedas explicar algún día lo de los cabellos de tonos rojizos, rubios, etc. Espero puedas ayudarme. Claramente esta me la envío antes de hacer el video del cabello rubio. Así que esperemos que le haya ayudado este tutorial. Y bueno, gracias Vanessa también por habernos compartido tu trabajo. Así que veamos qué tal. La verdad, está súper chévere. Me gusta cómo se ve. Incluso el detalle de los ojos, siento que se ve brutal. Así que, muy buen trabajo ahí Vanessa. Y bueno, habías mencionado algo sobre el degradado. Y la verdad, he visto muchísimas ilustraciones en las que se usa este efecto. Y aquí me gustaría dar mi opinión sobre eso. Bueno, yo considero que Illustrator no es el programa adecuado para este tipo de efectos. De hecho, estos efectos son del propio programa Photoshop, como puedes ver aquí. Y en realidad, no estoy diciendo que esté mal usarlo, ya que cada quien puede hacerlo como le guste. Sino más bien, que en Illustrator no es el programa adecuado para hacer estos efectos. Creo que usarlos dentro del programa Photoshop se verían mejor. Incluso pienso que se aplicarían de una manera mucho mejor antes que en Illustrator. Además, en Photoshop tienes más libertad de editar esos efectos, mientras que en Illustrator no lo tienes. Pero bueno, no soy nadie para decirte qué hacer y qué no hacer. Al final, tú decides qué te gustaría ponerle en tu ilustración. Así que veamos cómo podríamos hacer estas sombras sin necesidad de usar este efecto. Tenemos la imagen aquí. Y vemos que la luz impacta de esta manera. Entonces, eso me dice que hay sombras en esta parte de aquí. Cuando tenemos un caso así que las sombras de la fotografía no son muy fuertes, es decir, no se ven claramente, bueno, podríamos probar a usar tonos más suaves. O sea, que no sean tan oscuros. Como puedes ver, aquí le agregué una que otra sombra rápidamente. Y la verdad es que no se ve mal de esa forma. Ahora, ¿cómo le damos una buena forma a las sombras? Por ejemplo, ¿cómo sé que aquí va de esta manera y no de esta otra? Una forma es observando muy de cerca la fotografía. Por ejemplo, aquí se ve como si hubiera unas curvas que le dan forma a esta parte del ojo, tanto aquí como acá. Entonces, en la ilustración podemos intentar hacer algo similar. Incluso, aquí se puede ver como un pequeño óvalo de luz. Así que cuando estemos haciéndolo en esta parte, tener eso en cuenta hará que las sombras tengan una buena forma. Incluso, esta misma línea llega hasta esta parte de la nariz. Y aquí viene otra forma en cómo podemos conseguir buenas sombras. Es probando. Próbate a hacerlo de diferentes maneras. Puede ser de esta forma, o puede ser de esta otra forma, o tal vez de esta otra también. Y cuando alejes, podrás ver si es que quedó bien o no de esa forma en cómo lo has hecho. Esto te ayudará incluso para próximas ilustraciones que tienes para hacer. Ya sabrás que en esta parte o en esta otra parte, tienen cierta forma. Replicas esas sombras que estamos haciendo ahora en las otras ilustraciones e intentas adaptarlas en cada rostro. Por eso, mientras más practiques, mejor será para ti. Agregándole un fondo diferente a esta ilustración, tenemos esta imagen. Pasamos a la última ilustración y él nos dice... Bueno, él dice que veamos su ilustración, así que gracias amigo también por compartirnos tu trabajo. Tenemos aquí a otro Ice Cube. Genial. En este caso, tenemos la luz de este lado. Y vemos claramente sombras de aquí, ¿verdad? Y estas sombras, son las que intentamos proyectar dentro de la ilustración. Algo como esto, ¿no? De hecho, fíjate como en la oreja tenemos varias sombras que podemos incluir. Por eso mencionaba que es importante ser observadores e ir probando. Quizás haciendo varias formas y ver si esta sombra o la otra quedan bien. Y algo que te ayudará mucho a mejorar las sombras es el propio delineado. Si yo agrego unos pequeños detalles, estos no solo servirán como detalles, sino también como guías para hacer las sombras. Así que cuando estemos trabajando en eso, estos pequeños detalles guías te dirán por dónde ir. Y con eso, generamos más detalles y unas mejores sombras. Así que cuando trabajes del delineado, úsate estos pequeños detalles y sé muy observador sobre en qué lugares poner las sombras. La verdad es que el tema de las sombras no es algo difícil de dominar. Lo único que hay que hacer es observar, probar y practicar. Con eso, dominarás cada vez más este mundo. Y bueno, quiero agradecer a todos los que me han compartido sus ilustraciones. De verdad, muchas gracias por haberme dejado ver sus trabajos. Si es que tú me has enviado la tuya y todavía no la he comentado, ten por seguro que en próximos videos lo haré. O si es que quieres enviarme una ilustración más reciente, pues abajo te dejo la información de cómo puedes hacerlo. No olvides seguirme en mis redes sociales o apoyarnos en nuestro Patreon. Estaremos compartiendo más contenido premium para nuestros Patreon. Espero que te haya ayudado este video. Si es así, no te olvides de dejar tu mega like. Soy de Ilustrare.